Música Hoy, pues ya fuimos en la mañana a traer a nuestro patrón San José Allá a nuestra parroquia, a nuestra iglesia Lo vamos a hacer temprano y para que más al ratito le vamos a hacer unro exteriormente Se le da de cenar a todos los periodinos que vamos allá por La Palma Salimos de aquí de Miahuatlán, pasamos aquí por Naulínco, El Espinal, Naranjillo De ahí es Paso San Juan, Chiltoyac, Dos Ríos Y ya llegamos allá que es un pueblito que se llama Tepeapulco Ya el domingo es nuestro regreso Esta vez vamos a tratar de llegar lo más temprano que se pueda Porque hay misa aquí en la iglesia y tenemos que llegar antes de que sea la misa La misa es a las 11, entonces tenemos que llegar yo creo como a las 9, 9 y media por ahí Pues aquí los esperamos a todos, por eso está abierto al público en general Aquí de parte de mía y de toda mi familia, aquí los esperamos a todos al ratito A cenar y a estar muy bien un ratito con todos los peregrinos y toda la gente que se reúne aquí Para que nos vayan a acompañar y nos vayan a dejar ¡Suscríbete al canal! 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 previo a la fiesta patronal en honor a San José aquí en Miahuatlán, vemos como aquí en la casa del primero de César Hernández tocó este año la imagen de San José y a punto de las 10 de la noche partirán lo que es a traer la palma ya una tradición de 150 años aquí en Miahuatlán, más de 150 años nos estaban comentando anteriormente que estuvimos de visita en los preparativos el próximo domingo es cuando están de regreso, nos comentaban que esto será más temprano porque tienen que llegar antes de la celebración lo que es en la iglesia, entonces estarían por aquí en punto de las 9, de 9 a 10 de la mañana el próximo domingo para que todo el pueblo de Miahuatlán reciba a estos palmeros, a más de 200 palmeros que se dirigen a la palma, ya una tradición de más de 150 años nos estaba comentando el primero y pues él se encarga de ofrecer una cena a toda la gente de Miahuatlán y por supuesto a los palmeros de este año aquí vemos como vienen jóvenes aquí de Miahuatlán, vienen a encomendarse, para dirigirse, para que los lleguen a los que los lleguen a su camino con bien y regresen con bien con bien y regresen 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 con bien aquí vamos a terminar nuestra transmisión y recordamos que toda la información completa dentro de la página de Bonaulínco y por supuesto el canal, canal 8 de Bonaulínco Cablecosta el día de mañana con la salida de los palmeros de Miahuatlán y 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 la salida de los palmeros de miahuatlán Gracias. 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 Gracias.